El técnico de Melgar, Julio Zamora, fue quien dio a conocer a los dos refuerzos que prácticamente son rojinegros. Uno es Piero Alba y el otro es Bernardo Cuesta, así que un jugador nacional y un extranjero. De Bernardo Cuesta manifestó. Es un jugador que yo tuve en tiro federal, jugó el Nacional B, es un jugador de la característica del Toro Mesa Cuadra, es un jugador que aguanta muy bien la pelota, no es de un porte tan alto, pero bueno, es un jugador que va a venir a portar y lo hace muy bien. ¿Y Piero Alba? Es un jugador de mucho recorrido, que ha estado, bueno, ahora en el fútbol argentino, no pudo arreglar en Banfield por un tema de extranjero, ha jugado en el fútbol boliviano, en Oriente y después ha pasado por el club importante acá, así que es un jugador de recorrido, trayectoria, que nos va a venir a portar cosas importantes. En un club donde la parte económica influye bastante, el argentino fue claro. La institución por ahí no está para gastar de más, y yo creo que necesitábamos dos delanteros más para potenciar al equipo, así que estos dos jugadores nos van a venir muy bien para tener una competencia sana con los que están. Habló también sobre la opción que tiene en Edson Aubert. Hoy lo tenemos acá y estamos contentos de que esté con nosotros, es un jugador importante para nosotros, pero así importante él, son importantes todos, los que están, los que van a venir, los que vinieron, así que todo eso nos hace que el equipo esté cada vez mejor.